Las hinchadas de ambos equipos han venido a un tropeo para animar a su equipo. Este estadio que no tiene muy buena visibilidad, parecido a la batalla que a un par de horas antes del partido, muestra de cuánto les importan a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto apreciarían a este magnífico deporte. ¡Era un campeonato estupendo para acá! ¡Intenta el remate! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Intenta colarla! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Intenta colarla! ¡Esto viene a contraataque! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Qué bien se ha jugado! ¡Esto es muy confiable en defensa! ¡No ha sido más acertista que sí, jugo, eh! ¡Y tú nos apoyamos a hacer muchas pasas con los comunes! ¡Más desplazada por la chachas! ¡Se da saque de banda! ¡Gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ganado, Mónica! ¡Ganado, Mónica! ¡Ganado, Mónica! ¡Ganado, Mónica! ¡El partido se ha ganado con el 1-0! ¡Ganado, Mónica! ¡Han conseguido por eso por delante, por fin! ¡Pero, ojo! ¡No tienen que dejar más de reacción! ¡Buena anticipación! ¡Hombre, se le da las intenciones desde su casa! ¡Buen regalo de golpes a golpes! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Consigue conectar el pase! ¡Sol! ¡Un descanso que viene de pernas, eh! ¡No se me ocurre como han podido fallar tanto al final! ¡Consigue conectar el pase! ¡Consigue conectar el pase! ¡Ganado, Mónica! ¡Ganada! ¡Se da, ha, se da, ha dado de verdad con esa entrada dentro de la vida! ¡Dale! ¡Ha luchado por el partido por conservar su superrevencia! ¡Y el fútbol es un deporte de contacto! ¡Remata! ¡La defensa debe reprenarse! ¡Embapé! ¡Eso es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra! ¡Exactamente esto lo que hay que hacer! ¡Y con esa última acción llevamos al descanso! Gracias.